Los dúos vocales destacaron en el panorama musical de los 60 y 70. Entre ellos, los hermanos Carpenter, con Karen en batería y voz, cuya popularidad fue enorme a pesar de su corta carrera y su breve y desdichada vida. Karen Carpenter nace en New Haven, Connecticut, el 2 de marzo de 1950, pero pronto su familia se muda a Downey, California. Como no le agradan la mayoría de las materias ni la gimnasia, en la escuela se inscribe en la banda de música. Aunque no es su primer instrumento, pronto se enamora de la batería y no la vuelve a dejar. Desde la escuela primaria en adelante, Karen se consideraría una baterista que podía cantar. Es su hermano mayor, Richard, quien se inicia profesionalmente en la música mientras concurre a la universidad, donde en 1965 funda el Richard Carpenter Trio, y ella se le une como baterista. Tocan en clubes de Hollywood y en 1966 se inscriben y ganan el Battle of the Bands en el Hollywood Bowl, lo que les vale un contrato de pocos meses con el sello RCA Records. En principio, Karen solo oficia como baterista de la banda, pero gracias al dulce tono de su voz y a su impecable modulación, gradualmente toma el papel de vocalista. En adelante, solo toca la batería para la grabación de álbumes y en pocas presentaciones en vivo y en televisión. Con la banda consolidada y ya como Carpenters, en abril de 1969 firman con A.I.M. Records. El primer álbum es Offering, una de cuyas canciones alcanza el puesto 54 en el Billboard Hot 100. El año siguiente, y por sugerencia de Gerbal Pert, propietario de A.I.M. Records, graban Day Long To Be, Close To You, de Bert Baharaj y Hal David. El éxito es inmediato, alcanzando el primer número uno de Carpenters en el Billboard Hot 100. En 1970, también obtienen el disco de oro, gracias a esa canción, y la cima en las listas canadiense y australiana. En el Reino Unido, llega al número seis y se hace popular tanto en América como en Europa. También ganan el Grammy por la mejor interpretación contemporánea de un dúo, grupo o coro, en 1971. El primero de los tres de esos premios que los hermanos iban a ganar durante su carrera. Es con los primeros éxitos que a Karen se le manifiestan los síntomas del desorden alimenticio conocido hoy como anorexia nerviosa, de la cual nada se sabe entonces. El éxito y popularidad de la sociedad de Karen con su hermano Richard parece no tener techo. Graban álbumes como Carpenters, A Song for You, Now and Then, Horizon, A Kind of Who's, Passage, Christmas Portrait y Made in America. En los 70, el grupo alcanza otros dos números uno en el Billboard Hot 100 americano, con Top of the World, en diciembre de 1973, y Please Mr. Postman, en 1975. Desde 1973, se agudizan los padecimientos de Karen con la anorexia nerviosa, por lo que decide concurrir a un terapeuta que, sin embargo, poco puede hacer, ya que se trata de una enfermedad no conocida ni catalogada. Mientras su hermano se interna en una clínica para recuperarse de su adicción a los somníferos, Karen se embarca en un disco solista, grabando varias canciones entre fines de 1979 y comienzos del año siguiente. A pesar de su entusiasmo con el nuevo proyecto, el álbum es vetado por los ejecutivos de A.I.M., argumentando razones artísticas y comerciales. En realidad, es Richard quien lo veta al oponerse al inicio de una eventual carrera solista de su hermana. El 31 de agosto de 1981 se casa con Tom Burris, un empresario de bienes raíces varios años mayor que ella. No tienen hijos y dos años más tarde acordarán el divorcio. Durante los meses previos a su muerte, consume grandes cantidades de laxantes, purgantes y jarabe de ipecacuana, usado en hospitales para provocar el vómito. Se trata de una sustancia que acaba siendo venenosa si se la toma por períodos prolongados. Así, sin saberlo, y sumado a su malnutrición y debilidad general, ella misma causa el deterioro irreversible de su músculo cardíaco. Con solo 32 años, fallece de un paro el 4 de febrero de 1983. Las circunstancias de la muerte de Karen originaron que los médicos se interesaran por el problema que padecía, y comenzó una creciente investigación sobre los trastornos de la alimentación. Recién en 1996, y como heredero de los derechos de autor, Richard Carpenter autorizó el lanzamiento del mítico álbum en solitario de su hermana, titulado simplemente, Karen Carpenter. Gracias por mirar. Por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Gracias por ver el video.